Carlos Vela y Los Ángeles derrotaron a Timbers, con golazo el mexicano incluido, y se llevó el trofeo de escudos de aficionados, trofeo que se entrega al equipo que más puntos hizo en la fase regular, el segundo título que consigue Vela con Los Ángeles, es una gran sensación al final, esta liga es un poco diferente, porque luego tienes unos play-offs, y te juegas toda la temporada en tres partidos, pero esto es realmente el trabajo real de todo el año, dijo Vela, asegurando que Los Ángeles va por la MLS Cup, Santos aseguró su boleto a cuartos de final, tras imponerse a Mazatlán, el marcador finalizó tres goles a cero, con doblete de correa, y gol de gorearán, Santos termina en la tercera posición, Mazatlán queda eliminado, Gabriel Caballero quiere seguir como el director tónico, de los cañoneros, Yo estoy en duda con el club, con la directiva, la institución, hay que hacer más, hay que enfriar la cabeza, tener calma, planear las cosas con la directiva, saber su sentir, la lógica de cada fin de campeonato, dijo Caballero en conferencia de prensa, León y Tijuana dividieron puntos en el cierre de la jornada, Lucas Di Llorio abrió al marcador, al minuto 51, Tijuana respondió luego, al 67, con Lucas Rodríguez, En los últimos segundos, Renato Ibarra hizo el 2 a 1, pero poco le duró a Xolos, pues a los pocos segundos de terminar el encuentro, José Alvarado pondría tablas, León se quedó en la décima posición, y así se jugará el repechaje, Tigre recibe a Necaxa, Toluca contra Juárez, Cruz Azul León, y Puebla frente a Chivas, Un dato curioso, es que el sublíder, es la posición clave, para coronarse en torneos cortos, desde que se crearon los torneos cortos, en 17 ocasiones, el segundo lugar, ha ganado el torneo, Santos encabeza la lista con 3 títulos, mientras que el tercer lugar, es la segunda posición, más efectiva de la tabla general, como tercera opción, es la posición de líderes, en donde la maldición del superlíder, siempre aparece, El increíble momento futbolístico que vive Haaland, ha hecho que se le compare con los grandes jugadores, de la última década, en la Premier League, y es que Sky Sport, no dudó en compartir unas estadísticas goleadoras, donde aparece el ex delantero del Manchester United, Chicharito Hernández, Haaland, solo necesita de un promedio de 14 toques de balón, por cada gol, que ha anotado desde que llegó a la Premier League, Y ahí se le ve el nombre de Chicharito, junto al Kun Agüero, Vardy y Harry Kane, nada mal eh, A Marcelo Floreldeo vieron las críticas, tras el partido de ayer, y es que seguidores del Real Oviedo, están inconformes con el desempeño que ha mostrado el jugador del Arsenal, Seguidores del equipo, llamaron a Flores un paquete, y varios mensajes que le llevó, por las redes sociales, al mexicano, Jugadores de Rayados presumieron de sus disfraces de Halloween, donde los reflectores se los llevó Rogile Fonesmori, como el Joker, ¿qué les parece? ¡Gracias!